Bueno, en el día de hoy vamos a empezar la actividad eléctrica cardíaca número uno, ya habiendo dado en la actividad eléctrica cardíaca, que no habíamos dejado sin numeración, las generalidades. En la actividad eléctrica cardíaca tenemos entonces que partir de que el ser humano tiene unos marcapasos. ¿Qué quiere decir unos marcapasos? Son unas células que por sí solos, ellas son capaces de originar un potencial de acción. Pero ellas, por ellas mismas, sus canales en la membrana son lo suficientemente aptos para dar la capacidad de dar una espolarización rápida, llegar a hacer una potencial de acción con repolarización también relativamente rápida. Esas células marcapasos en el corazón están en varios sitios. Las más comúnmente conocidas están en el nodo sinoauricular, están en el nodo AV. Están algunas marcapasos que después veremos específicamente en el músculo auricular. En las aurículas, pues no en mi osito auricular, sino en las aurículas mejor, para dejar más claro esto, aurículas. Por ejemplo, en la llegada en la desembocadura de la vena cava superior, en el reborde muscular que va tapizando cercano a las válvulas auriculoventriculares, en el reborde de eustaquio, en el seno coronario, en el tracto, algunas veces han encontrado en tractoralidad de la pulmonar. Hay unas células en las aurículas que tienen capacidad de marcapasos que no las codijan normalmente los testos. En los ventrículos tenemos el nodo AV, tenemos también el ardejís, tenemos las ramas del ardejís y tenemos por fin el sistema de Purkinje. Estas células no tienen capacidad contractil. No tienen capacidad contractil porque ellas son muy malos, muy malos para contraerse, haciendo muy buenos marcapasos. Es decir, no tienen buena cantidad de actin y miocina para hacer deslizamiento de los enlaces de los sarcómeros. No tienen capacidad contractil, si tienen capacidad de conducción eléctrica, sí, y son capaces de originar esa actividad eléctrica. Entonces, si la originan, si la conducen, no tienen capacidad contractil. Hay diferencia de lo que vamos a enfrentar nosotros con lo que llamamos los miocitos auriculares y los miocitos ventriculares. Los miocitos auriculares y ventriculares tienen la capacidad de conducción porque tienen un ambiente hídrico y de electrolitos adecuados para conducir la corriente eléctrica. Todo lo que tenga aviones es capaz de conducir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sí, pero no pueden originar actividad eléctrica cardíaca. No pueden originar actividad eléctrica cardíaca cuando tienen un potencial de membrana de reposo normal. Cuando ellas tienen un potencial de membrana de reposo despolarizado, con despolarización parcial, sí adquieren la capacidad de auto-excitarse. En cambio, estas tienen capacidad de actividad original, actividad de la cardíaca, sí, tanto cuando tienen un potencial de membrana de reposo normal y también pueden llegar a tener un potencial de membrana de reposo despolarizado, despolarización y también logran hacer un potencial de acción. O sea que estas células son capaces de funcionar en el potencial de membrana de reposo normal y cuando yo tengo un potencial de membrana de reposo despolarizado. En cambio, los meocitos auriculares y ventriculares solo funcionan teóricamente para originar actividad eléctrica cardíaca únicamente cuando están despolarizados. Por lo tanto, a estas células se van a llamar acá, estas se llaman células con capacidad de automatismo normal y a estas se van a llamar células automáticas anormales. Sin embargo, estas también pueden presentar automatismo anormal cuando parten de un potencial de membrana menos negativo de lo que usualmente manifiestan. En resumidas cuentas, automatismo normal es toda célula que es capaz de lograr un potencial de acción por sí mismo, pero partiendo de un potencial de membrana de reposo normal para la célula que estemos hablando. Si cualquier célula es capaz de hacer una actividad eléctrica cardíaca, pero partiendo de un potencial de membrana de reposo menos negativo que lo usual, esa célula se llamará una célula automática anormal. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos concluir acá. Ahora, eso en cuanto a automatismo normal y anormal. ¿Cómo puede explicar que una célula como un automatismo anormal, como un miocito ventricular y auricular, que normalmente no tiene capacidad de lograr un potencial de acción de buenas a primera cuando esté despolarizado, si lo logre? A esos niveles de despolarización se activarán corrientes iónicas por canales que antes a un potencial de membrana de reposo más negativo no estaban despiertos, no estaban abiertos. Entonces, simplemente cuando yo despolarizo la membrana, tengo la tendencia a hacer de que se activen corrientes antes que estaban inactivadas. La causa más común de una despolarización parcial es la isquemia del corazón. En la isquemia, generalmente, hay una disfunción de la bomba sodio-potasio-ATP, hace en cierta parte porque no hay buenos niveles de ATP, y la bomba lo que hace es botar tres iones de sodio para afuera, contra dos iones de potasio hacia adentro. Ella es electrogénica, tres hacia afuera y dos hacia adentro, esto va normalmente a una tendencia de una positiva hacia afuera, o sea que esto favorece la negatividad. Y habíamos visto que la bomba, en forma directa, ella explica un 10% el potencial de membrana de reposo. Y en forma indirecta, al crear un ambiente en que el sodio es mucho más abundante afuera que adentro, por los canales de sodio y por los canales de fuga de potasio, siendo permeables 90% a los de potasio y 10% a los de sodio, pues eso hará explicar que la salida de potasio y la entrada de sodio llevará a un punto a que se explique el 90% del potencial restante que hace que el interior de la zona sea negativo. Pero si la bomba empieza a funcionar, este gradiente no es tan claro, el sodio empieza a quedar aumentado aquí adentro, esto no se da bien, el potasio no entra bien a la célula, queda abundante de afuera y este gradiente se va disminuyendo, entonces la célula no va a ser tan negativa y va a empezar a despolarizarse. Para nosotros entonces es un sinónimo de despolarización, toda célula que esté isquémica, toda célula que esté isquémica tiene una tendencia a estar despolarizada, ahora, de los marcapasos que hay en el corazón, el que gana es el nodo sinusal, el nodo sinusal es el que triunfa por qué razón, triunfa por una sencilla razón, tiene ausencia de canales inguas rectificados hacia adentro, anómalos. Como esto funciona muy cerquita, el potencial de membrana de reposo negativo y estas células no los tienen, estas células del nodo B no tienden a sacar tanto potasio, como lo uno esperaría, entonces no tienen un potencial de membrana de reposo tan negativo y uno encuentra que el potencial de membrana de reposo de esta célula es cercano a menos 60, menos 65 milivoltios, que es el potencial de membrana de reposo en una célula cardíaca menos negativo que hay. Y el que está menos negativo le queda más cerquita llegar al umbral, por eso es más fácil que el nodo B sea el marcapaso que comande. El siguiente que sigue es el nodo B, pues sin tener en cuenta los marcapasos que dijimos ahora, en las aurículas y a nivel del reborde de eustaquio, del seno coronario, de la llegada de las venas cava superior en las válvulas AB y en las heridas de apulmar, que hay algunas células con capacidad de marcapaso, también coinciden con que no tienen una buena corriente de este tipo para hiperpolarizar. El nuevo AB ya empieza a presentar un poquito más de ICA1, entonces cuando él presenta más ICA1, usted tiene un potencial de membrana de reposo un poco más negativo, si uno dice menos 60, pongámosle que este sea menos 65, menos 70 milivoltios. Entonces uno va viendo que la jerarquía va dependiendo en este caso, en el nodo 2 sinusal es de la ausencia de canales ICA1, que en el nodo 1 existe y en el nodo a ver si existe. Si usted ve, la célula que tiene más canales ICA1 es la de Purkingen, por eso esta es la que tiene menos 90 milivoltios, tiene un voltaje más negativo que todos. Entonces hay una jerarquía de disparo que va así, primero dispara el nodo sinusal, están algunos marcapasos de las aurículas que lo dirigimos, está el nodo AB, está el GIS, ramas, GIS y después Purkingen. En ese orden descendente se van disparando, de arriba hacia abajo primero y abajo el último. El hecho es que la frecuencia de disparo de Tamaná no es la misma, es decir, el nodo sinusal está enseñado a disparar entre 60 a 100 veces por minuto. El nodo AB, este intermedio, este nodo AB está entre 40 y 60 por minuto. Desde el nodo AB para abajo, desde 40 llega hasta 15. A medida que va por las ramas, GIS, ramas y Purkingen, perdón, aquí hay un orden invertido, GIS primero, aquí están las ramas acá y después termina el Purkingen. La GIS tiene 40, 35, ramas menos y Purkingen 15 de frecuencia de disparo de ese marcapaso. Entonces, nosotros, esa jerarquía de disparo nos va a servir para poder entender por qué el nodo sinusal que está localizado en la aurícula derecha, arriba, pues va a servir como el marcapaso que mande la parada. Y sería lógico, porque está queriendo decir que cuando manda el potencial de acción, se va a arreglar primero a las aurículas, lo eléctrico siempre es antes que lo mecánico, entonces después va a haber la contraria mecánica a las aurículas, manda el impulso al nodo AB y el nodo AB tiene unas características que nos sirven para no frenar el impulso, sino que se conduzca al ES con una conducción lenta. Y esa conducción lenta por el nodo AB está dictaminada porque las fibras son muy largas, alargadas, tiene muy pocas uniones GAP, pocas uniones GAP. Y además de eso, de que las fibras son alargadas, tienen pocas uniones GAP, el diámetro es muy poco, es pequeño. Todo eso, como la conducción de un cable con electricidad, nos lo da esta fórmula, viscosidad longitud sobre pi R4, son muy largas, tienen poco radio, y nos sale lo de la resistencia de la unión GAP, pero es una manera de visualizar eso como por una ayuda. Esta conducción lenta, lo que me está dando es para que haya tiempo de que las aurículas se contraigan mecánicamente, hagan una contracción mecánica antes de que lo hagan los ventrículos. Y eso, para nosotros es muy saludable, porque nosotros sabemos que el cuarto periodo de la diástole mecánica del corazón del ciclo cardíaco está dado por una contribución aproximadamente en un 15 o un 20% de llenado de ambos ventrículos gracias a la contracción activa haciendo enlaces de actina y miocina por deslizamiento de ambas aurículas, lo que llamamos el cuarto periodo diastólico o deslizamiento de auricular. Entonces, el nodo AV es fundamental para eso. Además, ¿qué es el único? El único, es una persona más, el único medio que comunica aurícula, la única comunicación que hay entre aurículas y ventrículos. Porque todo lo otro que es esto, es un anillo fibroso. ¿Vamos qué es esto? Y usted aquí, el nodo sinusal, el nodo AV, y este nodo AV manda el GIS, penetra y entra con las ramas. Pero la única conexión entre aurículo y ventrículo, el nodo AV que saca las de GIS a partir de él y eso penetra hacia el ventrículo para poder extender el impulso eléctrico hacia el resto de ambos ventrículos. Eso es importante. Entonces, hablemos algo del nodo sinusal. El nodo sinusal, si yo, como acá vemos en esta gráfica, le diera atropina. Atropina, en este caso, nos va a bloquear el vago. Es decir, sistema nervioso paralimpático, no. Entonces, si el sistema nervioso paralimpático no funciona, uno esperaría que la frecuencia algo aumente. Mírenlo acá. Aumentó. De 60, no sé, más o menos de lo normal, a 100 y pico. Si además de eso, yo bloqueo los receptores beta 1, que son los que dan frecuencia cardíaca alta, si algo están funcionando, los beta 1 en el corazón, al bloquearlos, pues me debe disminuir algo de la frecuencia. De hecho, disminuyó la frecuencia cuando le quito el simpático. Entonces, quitándole el paralimpático y quitándole el simpático, termino acá. ¿Qué es lo que dice atropina? Más propanolol. Atropina, bloqueador del vago. El propanolol, bloqueador beta. No selectivo, beta 1, beta 2, pero importante su efecto sobre los receptores beta 1 por la capacidad de disminuir el cronotropismo o frecuencia cardíaca. Entonces, uno ya plantea que si a uno, como ser humano, le cortaran todo el sistema nervioso, autónomo, que rodea el corazón, el corazón, el nodo sinusal, por sí solo, tendría una frecuencia de disparo más alta que lo que llamamos aquí basal. Nosotros no podríamos decir que nuestra frecuencia cardíaca fuera de 60 a 100 por minuto, sino que diríamos que nuestra frecuencia cardíaca sería algo más de 100 por minuto, 100, 115, 120 por minuto. Entonces, una cosa es uno con el autónomo y otra sin autónomo. Cuando nosotros conectamos a una persona, le conectamos al simpático, ¡pum!, sube la frecuencia. Y dice, ah, no, el simpático tiene que ver mucho en el corazón. Y le conectamos al parampático y ¡vum!, cae la frecuencia cardíaca. Conclusión, sin tener autónomo tengo esta frecuencia. Bloqueando, estimulando con el simpático, estimulando con el parampático, vemos que lo que sube por estimular con el simpático no compensa lo que baja la frecuencia cardíaca con el parampático. Gran conclusión, hay un tono fasal en el que el sistema nervioso parasimpático tiene un predominio. Por eso se dice normalmente que en el corazón hay un predominio vagal. Hay una tendencia, entonces, del ser humano a ganar el sistema nervioso parampático sobre la frecuencia cardíaca en una persona normal que el sistema nervioso simpático. Eso se acentúa todavía más durante el ejercicio físico. Durante el ejercicio físico la liberación de osteonítico favorece la liberación adicional de acetilcolina en las terminales nerviosas del parasimpático y parece haber una acentuación mayor de ese tono vagal y es lo que explica que las personas cuando hacen ejercicio continuamente en un entrenamiento presenten una bradicardia sinusal del deportista la cual no debe ser tratada como algo anormal sino que es un fiel reflejo de la gran capacidad de estimular el vago en este caso el sistema nervioso parasimpático. Entonces para nosotros esto es una primera abordaje de lo que nosotros tenemos como el sistema de presentación general de conducción eléctrica cardíaca y las definiciones que deben quedar muy claras importantes de lo que es un automatismo normal y anormal que son fundamentales para después entender el mecanismo de las arritmogénesis y génesis origen de las líneas. de las líneas. de las líneas. de las líneas.